Bienvenido una vez más a Caliente TV, si aún te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Yaelin la más viral vuelve y enciende las redes sociales y de qué maneras, ya que en el día de ayer estrenó su nuevo dembow junto a Metiso Isbaz, un dembowero de República Dominicana. Vemos a Yaelin dando look, dando su nueva forma de cantar, ya que ella es una artista bastante representada. Vamos a ver este video para que ustedes vean lo que es Yaelin la más viral. Ya estuvimos viendo a Yaelin la más viral sorprendiendo a todos con este video bastante picante en su cuenta de íntegra. Yaelin la más viral ha sido bastante criticada por todo aquel que no le gustan sus canciones y de donde ella viene. Recuerden que ella viene de la República Dominicana, un barrio bastante caliente como se dice allí. Ustedes saben que Yaelin la más viral se metió con Anuel AA, luego consiguió la bastante fama que tiene actualmente, pero luego vino Yaelin la más viral a meterse con Cisnai Tekashi, ya que Tekashi vino a la República Dominicana detrás de ella para hacerle una maldad a su ex amigo Anuel AA. Pero déjame en los comentarios que tú opinas de este video que verás a continuación. Dale like, suscríbete para más contenido, para que así te enteres de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica.